Despierta, tiemblo al mirarte. Dormida, me atrevo a verte. Por eso, alma de mi alma, yo velo mientras tú duermes. Despierta, ríes, y al reír tus labios inquietos me parecen relámpagos de grana que serpean sobre un cielo de nieve. Dormida, los extremos de tu boca pliega sonrisa leve. Suave, como el rastro luminoso que deja un sol que muere. Duerme. Despierta, miras, y al mirar tus ojos húmedos resplandecen, como la onda azul en cuya cresta chispeando el sol hiere. A través de tus párpados. Dormida, tranquilo fulgor vierten. ¿Cuál derraman de luz? Templado rayo, lámpara transparente. Duerme. Despierta. Háblase al hablar, vibrantes tus palabras parecen. Lluvia de perlas que en dorada copa se derrama a torrentes. Dormida. En el murmullo de tu aliento, acompasado y tenue, escucho yo un poema que mi alma enamorada entiende. Duerme. Sobre el corazón, la mano me he puesto porque no suene su latido, y de la noche turbe la calma solemne. De tu balcón, las persianas te rella porque no entra el resplandor enojoso de la aurora, y te despierte. Duerme. 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 Duerme.